Hola que tal, soy David Cabrejos Tengo 37 años de los cuales 25 años inmerso en el mundo de la música 20 años en el mundo de la educación Algo que siempre comento acerca del tema del saxofón, de la técnica del instrumento en sí es que tienes que ser una persona muy disciplinada metódica, perseverante Somos unos estudiantes eternos en la música y yo creo que en todas las profesiones a veces uno dice que yo siento que no puede decir que ya lo sabe todo porque siempre hay muchas cosas por aprender y estudiar resource 알� con la Photo Música Entonces un mensaje que yo deseo dejar para los jóvenes músicos es que luchen por lo que desean, les van a decir muchas cosas que del arte la música no se puede vivir, pero aquí tienen un ejemplo que sí, en base a mucho esfuerzo, disciplina lo puedes lograr, no hay caminos cortos, no hay atajos, esto es largo, vas a estudiar toda tu vida. Bueno, así es la música, así es este camino. Música La música no es una competencia, cada uno tiene que tener una identidad, un sonido y dejemos de ver a la música como una competencia, seamos hermanos, aprendamos, vayamos juntos en este hermoso camino de la música. Música 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 Música